Dulces en buis abogados por un triazurre tenemos que hacer esto tenemos que ir aca y presionar el modo de entrar bloque y lo vamos a desactivar ahora después de esto sacamos esto primero, lo agente y no, no no, pero no o sea de fotos ahora vamos a poner una silla y vamos a tener que poner los pasteles gente, para tener los pasteles yo no ente ir en el día de su cumpleaños pero los que pusieron su cuenta en el 2023 no le va a funcionar ya que tienen que tienen los pasteles y bueno ya esta y aca utilizo un caramelo uno para saltar y otro como este lo que nos hace lo comemos Te pongo en casa, tocando la puerta, y nos vamos a hablar. Y así es todo, gente. Así es como con filos caramelos, sin tener que te atrape la mano negra que está ahí, por la puerta. Un peruano, por acá adentro, por acá, con un peruano. Mira, acá aparece uno. Un peruano aparece, Manu. Bueno, este no es un peruano. Bueno, gente, ya está. Voy a terminar el video. Bueno, show, gente. Tengo un buen día. Vamos a ver. Vamos a ver. Tengo un bucán. Dijo un bucán. Estamos hablando de que se han repartido en su cuerpo. Vamos a ver.